Ayer, saliendo de mi examen de sueco, me tomé con un compañero al que no había visto mucho tiempo y nos fuimos caminando después de nuestros exámenes y me estuvo preguntando sobre mi trabajo, qué yo, qué hacía, etc. Yo le conté que trabajo tanto para el departamento de marketing como para el departamento de finanzas de una empresa de videojuegos y le conté que si Dios quiere, en el invierno me voy a ir dos meses con mi novio a México. Y ya, y un poco después empezamos a platicar de nuestras familias y le conté que mi novio es uno de los dueños de la empresa donde yo trabajo, es el jefe de ingeniería y que yo lo conocí ahí y me dijo, ah, pues es por eso que tienes tan buen trabajo, que ganas bien y que te dan chance de irte tanto tiempo a México, gracias a él. Lo peor no fue que él me dijera eso, lo peor es que yo me lo creí por un momento. Hola amigos, este video se trata sobre las creencias limitantes. Las creencias limitantes son pensamientos que nosotros tenemos que hacen que se nos cierren puertas, hacen que se nos baje la autoestima y que sintamos que no nos merecemos cosas. Una creencia limitante es básicamente un pensamiento que tú te dices a ti mismo o a ti misma y que hace que valores menos lo que tú has logrado o que te pongas obstáculos y barreras donde no las hay. Por ejemplo, ahorita que les conté de este chico con el que fui a caminar ayer, que me dijo esas cosas, cuando él me dijo, gracias a tu novio es que tienes el trabajo que tienes y que tienes esas prestaciones, por un momento pensé, sí, él tiene razón, yo no lo había visto así, pero yo pensé, no, y le dije, no, no es así. Yo, mi trabajo, yo lo conseguí por mi cuenta, yo ya tenía este trabajo cuando conocí a mi novio y yo ya estuve trabajando desde México antes de que ese chico fuera mi novio, entonces no. No es por él que tengo el trabajo que tengo, no es por él que tengo esas prestaciones, es por mi trabajo duro, porque yo trabajo muchísimo y soy, yo soy todo el tiempo trabajando prácticamente. Si han seguido mi canal por mucho tiempo saben que yo trabajo todos los días, a veces fines de semana. Y pues sí, es mucha chinga, pero también gracias a eso es que tengo un buen salario y gracias a Dios, pues tengo una vida bastante cómoda, pero cuando ese chico me dijo, ah, pues gracias a tu novio es que tienes esas cosas, le dijo, por un momento yo me lo creí. Y creo que ese es un problema que nos afecta a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a la gente de Latinoamérica, sin embargo, hay cosas que la gente nos dice que hacen que nosotros pensemos que son verdad y eso hace que nos sintamos que lo que hemos hecho no vale tanto. Y les voy a dar algunos ejemplos de creencias limitantes que yo tuve en mi vida y algunas que tengo todavía y en las que estoy trabajando. Este video es algo que yo ya les quería hacer desde hace tiempo, incluso les hablé de esto súper cortito, me parece, no sé si en Instagram o si en la comunidad de YouTube, que si les gustaría que hicieran un video de esto, de algunas personas, sobre todo mujeres, me dijeron que sí. Y les voy a dar un par de ejemplos sobre otras creencias limitantes que he tenido en mi vida y algunas con las que estoy lidiando todavía ahorita. La primera de ellas es algo que me marcó cuando iba en el bachillerato, en la universidad, en México. No me acuerdo bien qué edad tenía, pero una prima, que es un poco mayor que yo, me dijo que yo había estado estudiando mucho para un examen final que tenía ese semestre y me acuerdo que fue algo muy difícil, muy desgastante, creo que se me dio colitis. Y después le conté a ella que gracias a Dios había pasado mi examen y que me dio muy bien. Y ella me dijo, pues no sé ni de qué te alegras porque en las escuelas privadas a todos los pasan. Y ahora que ya tengo mis años y que sé que hay personas que nunca se van a alegrar por ti y que lo que ella dijo habla más de quién es ella, de quién soy yo, en ese momento de mi vida yo me lo creí. Y por mucho tiempo yo pensé, bueno, es que ella tiene razón y en las escuelas privadas nos pasan a todos. Y no importa qué tan duro trabajes, al final no importa. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que no era así. Pero cuando ella me lo dijo, yo me lo creí. Y ese es el problema. Si alguien me dijera eso ahora, les diría, bueno, no es así, tú puedes creer eso si quieres, pero la realidad no es así. Pero en ese momento yo me lo creí. Entonces para mí fue como, pues todo lo que me había esforzado, todas las horas de estudio que había tenido, lo difícil que había estado en el examen, todo lo que había hecho, no valía nada porque al final igual no iban a pasar. Cosa que no es verdad. Es verdad que hay gente que reprobó ese examen y que tuvo que repetir semestre. Pero bueno, cuando ella me lo dijo, yo me lo creí. Y ahí es el problema. Por eso se llaman creencias limitantes, porque nosotros nos las creemos y nos limitan. Y pues yo también pensaba, si es verdad que las escuelas privadas nos pasan a todos, entonces todo este trabajo duro que estoy haciendo, pues ¿de qué vale? Otra de las creencias limitantes que la verdad me afectó mucho toda mi vida, para los que me conocen y han seguido mi canal desde que lo empecé, que fue cuando, poco después de que me mudé a Alemania, yo desde que me mudé a Europa he lidiado mucho, mucho con problemas de peso. Ha sido una de mis mayores batallas. Desde antes de mudarme a Europa yo ya tenía problemas con mi peso. Hubo etapas de mi vida donde yo era muy flaca y hubo etapas donde tenía bastante sobrepeso, pero mi peor momento fue cuando yo estaba en Alemania. Y una de las personas que más ha intentado ayudarme con eso, pero que también ha sido uno de mis mayores enemigos en ese sentido, es alguien muy, muy, muy cercano a mí. Y que una vez, durante la época donde estuve lo más gorda que he estado, que es en mi segundo año en Alemania, él me dijo, si no bajas de peso, nadie te va a contratar en Alemania. Porque si llega una chica que tenga las mismas credenciales que tú, los mismos logros que tú, y sea más delgada que tú, la van a contratar a ella. Entonces si no bajas de peso no vas a encontrar trabajo, nadie va a querer trabajar contigo. Y ni siquiera era que yo tuviera una obesidad mórbida ni nada así, que no cupiera por la puerta. Sin embargo, para él, el que yo no fuera delgada, era un problema que me iba a traer limitaciones respecto al trabajo. Y yo me creí eso. Y a ver, es verdad que hasta ahora no he podido bajar todos los kilos que subí cuando me mudé a Europa. Sin embargo, para mí, el pensar, a ver, es que si yo no bajo de peso, no voy a encontrar trabajo, me voy a morir de hambre, fue muy limitante. Porque no solamente fue algo que me dijera alguien en la calle o algo que leyera una revista. Es alguien muy cercano para mí. Y en ese momento, nada más me hizo sentir mal. Me hizo sentir que, pues entonces, ¿de qué sirve todo lo que he estudiado, todo lo que me he esforzado? Si al final, que me den un trabajo o no, dependen de mi peso. Y si yo no bajaba de peso, nadie me iba a contratar, a pesar de todo lo que yo me había esforzado en mi maestría en Alemania. Y yo me lo creí. Les digo, ese es el problema, que yo me creí todo eso. Y resulta que, aun con ese sobrepeso, hubo varias ofertas de trabajo que tuve, y no influyó que yo tuve ese sobrepeso. Entonces, para mí, yo cuando aplicaba esos trabajos y tenía entrevistas, yo siempre estaba consciente de mi peso. Incluso, no podía como concentrarme enteramente en las preguntas porque pensaba, es que, aun así no me van a contratar porque tengo sobrepeso. Y no, o sea, eso fue una experiencia tan negativa que, al yo creerme que con mi sobrepeso nadie me iba a contratar, yo misma me ponía esas barreras. Y, bueno, esas han sido dos cosas con las que he lidiado esos últimos años, pero que con el tiempo me he dado cuenta de que no son verdad. Les digo, yo ahora todavía tengo sobrepeso y gracias a Dios me ha ido súper bien al trabajo. Y, esa persona nunca me dijo que no iba a encontrar pareja si no bajaba de peso. Sin embargo, eso es algo que se les dice a muchas mujeres, sobre todo en Latinoamérica, que si no eres lo suficientemente blanca, o no eres lo suficientemente bonita, o lo suficientemente delgada, o alta, o lo suficientemente, no vas a encontrar pareja. Y es como si eso fuera todo nuestro valor. Nadie te va a querer por más inteligente que seas, por más amable que seas, o más creativa, o lo que sea, si no eres delgada, si no tienes los dientes derechos. Y son cosas que me han dicho a mí y que he visto que le han dicho a otras personas también. Y todas estas creencias limitantes nos afectan todos los días porque nos influyen a la hora de que tomamos decisiones. Por ejemplo, si yo me hubiera creído lo que mi prima me dijo de que no importa qué tanto estudies, al final, a todas las personas en las escuelas privadas nos van a pasar, pues entonces yo no hubiera estudiado tan duro de cualquier forma para mis exámenes en la universidad. Pero gracias a todas las horas de estudio que le puse a mi carrera es que me aceptaron en la maestría en Alemania que yo quise. Y cuando terminé mi maestría apliqué a todos los trabajos que quise sin pensar que no me van a contratar porque tengo sobrepeso. No, fue como sin importar cuánto pese mis credenciales laborales y académicas deben ser suficientes para obtener un buen trabajo. Y son cosas les digo con las que he tenido que lidiar. Incluso han habido personas aquí en mi canal de YouTube que me han dicho que a mí solamente me va bien en Suecia porque soy blanca. Y también hay personas que me han dicho que solamente me iba bien aquí porque mis papás me apoyaron pagándome la maestría. Y son cosas que yo entiendo de dónde vienen. Sé que hay personas que lamentablemente no han tenido muy buenas oportunidades. Pero tú al escuchar estas cosas llega un punto donde quizás hasta te las crees. Y ahí es el problema. La gente puede decir lo que sea pero si tú te crees esas cosas ahí es donde tú mismo te limitas. Actualmente todavía es una batalla para mí el sentirme que soy lo suficientemente buena para tener este buen trabajo o la bonita relación que tengo con mi novio a pesar de mi sobrepeso. Y ahorita mismo lo dije a pesar de mi sobrepeso. O sea es como si el tener sobrepeso me hiciera que no soy merecedora a esas cosas. O ayer que ese chico me dijo es que tú tienes ese trabajo porque tu novio te lo consiguió. Y por un momento yo me quedé ¿será verdad? O sea como que por un par de segundos me lo creí. Pero luego como que mi parte racional empezó es que eso no es verdad. Yo este trabajo lo tengo desde antes siquiera de empezar a andar con este chico y yo ya había trabajado desde México dos meses antes de andar con este chico entonces no es verdad para nada. Pero les digo por unos segundos yo me lo creí. Y hay otras cosas que yo he visto en gente que me ha escrito a mi canal que dicen Ruth es que yo no hablo bien inglés Ruth es que yo no sé sueco es que nunca he salido de México y esas también son creencias limitantes porque nos estamos diciendo a nosotros mismos o a nosotras mismas que no puedo ir a trabajar a Suecia o estudiar a Suecia si no hablo sueco o no hablo inglés y es verdad que para ciertos trabajos o ciertas maestrías te piden el sueco sin embargo hay algunas maestrías que son enteramente en inglés y que no necesitas saber sueco la verdad es que los suecos hablan súper súper bien inglés así que tú bien puedes vivir aquí toda tu vida y jamás vas a necesitar el sueco si es que estudias una maestra en inglés o si encuentras un trabajo por ejemplo mi trabajo yo pudiera hacerlo sin el sueco de hecho cuando a mí me contrataron yo no hablaba sueco entonces estas oportunidades existen pero si en nuestra mente nos estamos diciendo que estas oportunidades no son para nosotros porque no tenemos esas credenciales o porque no tenemos esto o lo otro pues entonces nosotros mismos o nosotras mismas nos estamos cerrando esas puertas y por eso es que siento que este video era tan importante para mí y compartir pues esas cosas con ustedes obviamente para mí no es fácil sentarme al frente en la cámara y saber que varias personas van a ver este video y que yo he tenido esos problemas con mi peso o esos problemas con mi parte académica porque obviamente han sido cosas que me han marcado y les digo yo me acuerdo muy bien como yo me sentí cuando mi prima dijo pues es que ¿para qué te esfuerzas tanto? o sea al final no importa porque aún así te van a pasar cuando no fue verdad pero yo en ese momento me lo creí y eso pudo haberme afectado muchísimo y también por supuesto estas ideas sobre todo en nuestros países latinoamericanos donde necesitan a las mujeres es que tu máximo sueño tu máxima meta es casarte y tener hijos no tu parte profesional y a ver obviamente yo respeto muchísimo muchísimo a las mujeres que deciden tener una familia y dedicarse a eso en vez de trabajar obviamente el tener una familia y niños es muy difícil es un trabajo de tiempo completo sin embargo también se tiene la opción de dedicarse a una carrera y desarrollarnos como profesionistas y no tienen por qué estar peleadas las dos cosas si quieres tener una familia y quieres tener una carrera se puede mi mamá eso hizo mi mamá tiene una familia muy bonita y también es una empresaria muy exitosa yo crecí viendo eso entonces yo decí para mi vida yo quiero tener esa profesión quiero tener esa experiencia tener una carrera de crecer en una empresa de tener muchos proyectos y quizás en algún momento decide tener una familia pero no tienen por qué estar peleadas las dos cosas y no solamente va para las chicas para los chicos si tienen el deseo de venirse a Suecia o de venirse a Europa pues solamente hay que buscar no se crean estos pensamientos limitantes porque al final ustedes mismos son los que se abren o se cierran las puertas y bueno si tienen el interés de venirse a estudiar a Suecia hay aquí en la universidad donde yo vivo tres carreras y 25 me parece maestrías que son puramente en inglés así que si no hablan sueco y tienen interés de venirse a Suecia sigan mi canal que pronto estaré subiendo más contenido respecto a la universidad pero bueno este video no se trata de eso este video se trata de las creencias limitantes y lo mucho que nos pueden llegar a pesar si nosotros realmente creemos esas cosas si alguien te ha dicho es que no eres lo suficientemente inteligente como para alcanzar ese trabajo o terminar esta carrera o lo suficientemente bonita como para ser modelo o para dedicarte a cierta carrera pues obviamente son cosas que nos podemos llegar a creer y que nos van a afectar en nuestras decisiones yo nunca pensé en modelar yo la verdad es que me considero bastante equis pero cuando estuve en Alemania a pesar de todo el sobrepeso que tenía me pidieron que fuera modelo para unas fotos y actualmente también me han pedido que sea modelo para una marca de ropa aquí en Suecia y lo he hecho y obviamente al principio sentí a ver es que yo no tengo cuerpo de modelo o sea yo definitivamente no estoy flaca y aún así ellos quieren tenerme en sus fotos entonces ¿dónde está la barrera? ¿quién tiene la limitación? ¿ellos o yo? pues yo cuando a mí me pidieron hacer esas fotos y esos videos para mí fue como de ¿me quieres? a pesar de que tengo sobrepeso o sea como que en mi mente yo no entendía que alguien con sobrepeso pudiera hacerlo suficientemente atractiva para que la gente le pidiera aparecer en las fotos por todo lo que a mí me han dicho cuando yo era más chica y también lo que nos dicen en los medios de comunicación y todo eso pero entonces ¿quién es la que me pone esa barrera? yo sola y pues este chico yo le dije a él que yo no tengo este trabajo o esas prestaciones por un hombre yo lo tengo por todo lo que he trabajado por todas las horas que me todas las semanas y la verdad si ustedes me han seguido en redes sociales ustedes saben que yo trabajo muchísimo muchísimo y lo digo con orgullo porque a mí me encanta mi trabajo me encanta la empresa donde estoy y me encanta lo que hago entonces para mí trabajar mucho es un honor de que tengo la bendición de Dios de tener la energía y la fuerza en mi cuerpo y la capacidad de hacer mi trabajo entonces yo a él le dejé claro definitivamente no es por mi novio que tengo esto es por lo mucho que he trabajado y él me dijo ya 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 o sea en su eco es como sí 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 o sea como que él ni siquiera me tomó en serio bueno pues si eso es lo que él quiere pensar adelante pero yo no pienso volver a salir con él ni que sea una amistad para mí porque al final ese tipo de personas o como mi prima que me dijo eso cuando iba en el bachillerato o en la carrera es gente que nunca va a apreciar el trabajo que tú haces entonces mucho cuidado con esas personas les digo a mí la persona que me dijo lo de mi sobrepeso es alguien a quien quiero muchísimo y yo sé que esa persona lo dijo por mi propio bien porque obviamente el tener sobrepeso no es sano y el mensaje de este video no es que tener sobrepeso sea sano por eso les digo que yo he lidiado mucho con mi peso porque es mi intención bajar de peso a pesar de que ha sido muy difícil pero obviamente por mi salud lo quiero quiero perder ese peso extra sin embargo el pensar que por ese peso extra no vamos a tener ciertas oportunidades es erróneo y es muy limitante entonces a esta persona que me dijo de mi sobrepeso yo lo quiero muchísimo y eso no va a cambiar las cosas que me dijo no van a cambiar lo mucho que yo lo quiero pero ya a mi edad si he aprendido a no creerme todas esas cosas y esa persona siempre va a ser parte de mi vida pero esa prima que me dijo eso aparte de otras cosas medias mala onda y este chico con el que salí ayer es el de que prefiero no tener en mi vida porque así no necesito escuchar estas cosas ni sentirme ofendida ni sentir que no pues tienen razón quizás no entonces si ustedes tienen a alguien en su vida que les está diciendo estas cosas que no vas a lograr esto o que no puedes pues simplemente intenten no salir con esas personas y también consideren ustedes si ustedes han ejercido este tipo de limitación en otras personas por ejemplo si ustedes tienen hijos y sus hijos se quieren venir al extranjero pues no simplemente les cierran las puertas digo hay muchas opciones actualmente para que sus hijos se puedan venir y ustedes estén en contacto con ellos así que si ellos quieren y tienen el deseo de venirse a estudiar al extranjero por favor apóyenlos y háganles sentir que ellos pueden lograrlo porque créanme que no hay nada más nada más reconfortante y que te dé más fuerza y que te motive más que el que tus padres se apoyen y yo se los digo por experiencia propia yo con el apoyo de mis papás he logrado muchas cosas y con la bendición de Dios también y con mucho trabajo duro y bueno espero que este video les haya gustado cuéntenme en los comentarios si ustedes han tenido esas creencias limitantes si alguien les ha dicho que por ser mujer no pueden hacer ciertas cosas o si por ser hombre no pueden hacer ciertas cosas también y espero que tengan un excelente fin de semana les mando todo mi cariño desde Suecia y muchos abrazos fuertes rompecostillas adiós ayer saliendo de mi examen de sueco ¡Gracias!